A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradezco a las autoridades del Centro de Estudios Dolores Hidalgo por la generosidad y el desinteresado apoyo con el que nos guían el escenario oficio para la celebración de este foro con representantes juveniles de los partidos políticos, evento de gran significación para la democracia de la entidad. Este foro tiene como la finalidad de dar a conocer la importancia de la participación activa de la juventud en la política. Es por eso que el Instituto al que tengo el honor de representar busca con gran interés conocer la opinión y el sentir de los jóvenes guanajuatenses sobre la situación social, política, democrática que vive nuestro país. Situación que explica el motivo y razón de ser de naturaleza, incluyente sobre todo y abierto por entero a todas las corrientes de pensamiento. Ahorramos que las ideas, comentarios, reflexiones y sobre todo propuestas de quienes participan en este foro sean valiosas y particularmente útiles para el fortalecimiento de la vida democrática en nuestra región, nuestro Estado y sobre todo nuestro país. A continuación, me permito presentar a las personas que tendrán a bien desarrollar este foro. Principalmente, la licenciada Maricela Rafael Pérez, moderadora. Alejandro Estefanía Rodríguez, representante del PIB. Juan Antonio Vanda Pérez, representante del PRD. José Antonio Juntis Villegas, representante del Partido Verde de Economía Panamérica. Rocío de la Paz, representante de Juntis Ciudadano. Raúl Manuel García Villegas, representante de Moreno. Y por último, pero no menos importante, nuestra secretaria de este foro, Amnalía González de Tango. Sin más preámbulo, pido el uso de la voz a la licenciada Maricela Ángel Pérez, moderadora de este foro, para que nos comente la mecánica para desarrollar este foro. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco, antes que nada, que me hayan dado la oportunidad de estar en este foro, como moderadora. Voy a tratar de ser muy breve al momento de manifestarles la mecánica, tanto a nuestros panelistas como a ustedes como auditorio. En primer tiempo, vamos a tener lo que son dos intervenciones por parte de nuestros panelistas. La primera intervención en cada panelista pasa de tres minutos, a lo cual, a manera de introducción, les hará saber a ustedes sobre el tema que nos ocupa, que también se les solicita a todos, que nos aboguemos nada más a eso, que es el proceso interno de los partidos políticos. Y posteriormente, ustedes gozarán como auditorio para que realicen las preguntas que ustedes consideren pertinentes al tema por quince minutos. Posteriormente, terminado esta primera intervención, se goza de una segunda. En esta segunda es exactamente lo mismo, nada más que aquí gozan solamente los panelistas dos minutos. Yo voy a llevar a cabo su servidora en una pequeña intervención, que nada más sería una especie de introducción sobre lo ya relatado en la primera. Y también quiero hacer mención que en estas reflexiones solamente nos vamos a abocar al tema. En esta segunda intervención, ustedes gozan ahora de veinte minutos, para que sigamos con preguntas y respuestas que probablemente en la primera intervención no terminamos. Y quiero hacer mención también de que aquí tenemos una participación muy importante por parte de lo que es la relatora de la alumna de sexto cuatrimestre, Amnaldía González Betalcú, y culminamos con reflexiones finales, haciendo recomendación a todos, tanto panelistas como aquí presentes, que seamos muy respetuosos al momento de que nuestros panelistas nos están externando el tema, y también sobre las preguntas que pueden revisar ustedes, que están en todo su derecho como auditorio. Sin más preámbulo, le voy a conceder el uso de la voz a nuestro primer panelista, que es el representante de Morena, Raúl Manuel García, en donde ella será el primer panelista. Gracias. Bueno, para empezar, quiero dejar en claro que el partido Morena, lejos de ser un partido político, además es una corriente social que incluye libres pensadores, buena parte de los conservadores que quisieron tomar un rumbo diferente en su estrategia política, y más en la estrategia política, no entendamos estrategia política para quedar en un puesto, sino todo es en favor de México. Nuestro partido es incluyente totalmente de un pensamiento sin unos frífenes claros, porque realmente tenemos todas las series, todas las clases sociales, y nuestro partido está abierto a diferentes opiniones, a diferentes debates. Entonces, ustedes, no sé, alguien que se identifique con, o no sé si han escuchado un comentarista muy bueno que es Atolini, para dejar en claro, él es una persona que tiene ideales derechistas muy, ¿cómo lo expresaría? Muy notorios, pero realmente el libre pensador y la pluralidad que tenemos en Morena, hay lugar para todo realmente, tenemos lugar para cualquier persona, claro, siempre en favor de México y de su estabilidad social, pública, que realmente es lo que estamos haciendo, trabajar para ellos, para todo el pueblo. Agradecemos, pues, la participación del representante de Morena, a continuación le voy a conceder el uso de la voz a Juan Antonio, que él es el representante del PRD. Hola, buenos días, mi nombre es Juan Antonio Banda Pérez, yo represento al PRD, el PRD es el primer partido de oposición que nace en el país, después del PRI y el PAN. Nosotros como PRD, no sé si ustedes tengan una idea de lo que es el tema, procesos internos quiere decir que nosotros como partido también tenemos elecciones internas, como lo que son las elecciones que ustedes ven acá afuera. Nosotros fuimos el primer partido que solicitamos la ayuda del IFE, ahora INE, en el 2014, nosotros tenemos una base de afiliados, o sea, tenemos un proceso, un tiempo para que nosotros como PRD busquemos personas que quieran afiliarse a nosotros. Después de ese proceso viene un proceso de, pues, prácticamente de votación, igualito con la columna y todo, se hace con yo de votos, dentro del PRD existen muchas corrientes, yo pertenezco a una que se llama ADN, se llama Alternativa Democrática Nacional, existe otra que se llama Ibuena Izquierda, otra que se llama Acuerdo Nuevo Sol, otra que se llama Izquierda Democrática Nacional, y así tenemos algunas cuantas más. Ellos, como ustedes tienen entendido, en un salón de clases siempre se ponen de acuerdo, siempre tiene que haber una bondación, para elegir el grupo, más o menos es igual, nosotros tenemos dos procesos internos, que es este, que es con la ciudadanía, que nos sigue y está afiliada a nosotros. Después de que se hace un conteo de votos, aquella planilla, que llamamos desigualdad, como los procesos electorales, quien saca más votos tiene más derecho a consejeros, este ya es el otro proceso interno, consejeros municipales, consejeros estatales y consejeros nacionales, ellos son los que deciden, al momento de las planillas, para ahora sí un proceso electoral, ya ante bien, ante el INE, esa es la forma en la que nosotros dirigimos a los candidatos, o sea, no todos como Pérez decimos, queremos a Pápedes y es Pápedes no, o sea, ¿quién tiene sus propuestas? Entonces ya a la hora de llevar un consejo estatal, consejo municipal, perdón, el consejo municipal solamente decide quiénes son los que los van a recibir representantes durante los próximos tres años. Ahí nosotros, por ejemplo, yo tengo la cartera de jóvenes, yo soy el secretario de jóvenes aquí en el municipio, así como hay un presidente, un secretario, tesorero, eso se coge en el consejo nacional, el consejo estatal municipal, en el estatal se coge entonces ahora sí lo que son los presidentes del estado, así como las planillas, el consejo ADN presenta una planilla de dolores, pero IDN presenta otra, entonces ya a la hora de levantar la mano el que tenga más consejeros es el que gana la planilla, ese es el primer interés. Gracias. Con posterioridad le concedemos el uso de la voz a la representante del PRI, Alejandra Estefanía, quien va a proceder con el tema que nos pongo. Muy bien, con el permiso de mis compañeros, me voy a poner de bien. Gracias por la presentación, hago un pequeño preámbulo, tengo 26 años, ya sé que parezco como de 30, pero yo tengo nada más 26. Hace unos ayeres apenas también fui alumna de Bacilé, soy la egresada de la licenciatura de Derecho, y esta carrera también me ha ayudado a desenvolverme en la materia política. Agradezco la invitación a IE por ofrecer estos foros y para ofrecer también a todos estos jóvenes que buscamos una identidad política a esta edad y también que buscamos tener un posicionamiento, aún así, si seríamos apartidistas. Entonces, tener los fundamentos y tener varias plataformas políticas, tener varias opciones, en el cual nos permite a nosotros decirlo. Es por eso que hoy les voy a platicar cómo se maneja al interior de nuestro partido, al que orgullosamente represento, es el partido. El Partido Revolucionario Institucional es un partido que tiene sus inicios hace 89 años, somos uno de los más antiguos también, en el cual, sobre todo para la toma de decisiones, la democracia es una forma de trabajar. El partido se expresa a favor de la inclusión y sobre todo de los derechos políticos de las mujeres. Al ratito les voy a explicar más sobre este tema. Todo eso para los procesos internos que manejamos nuestro partido, mi compañero del PRD ya hizo alusión a más o menos cómo se llevan estos procesos, es muy parecido. Pero qué es lo que tenemos de diferente a otros partidos. Somos el único partido que tenemos y que cumplimos con lo que establece la Constitución Política de México. Porque estamos a favor de la inclusión, contra la lucha de la discriminación. Estamos a favor de los jóvenes y soy un clave fiel, sobre los adultos mayores también y sobre los pueblos indígenas y se garantiza esa participación en nuestro partido. También estamos abiertos a nuevas fórmulas de trabajo como lo es con los grupos LFTT-PBI y porque nosotros somos un partido comprometido con la justicia social. Es por eso que nosotros hemos sido quienes ha apoyado más y ha trascendido en este paso a la democracia, ya que fuimos en ese entonces el partido que fuimos mayoría para las reformas y que se lograra esto en nuestro gran país. Gracias. A continuación, concedemos la voz, al uso de la voz, perdón, a José Antonio Cruz de Villegas que es el representante del Partido Vuelta. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es José Antonio Cruz de Villegas, soy ingeniero en Mecatrónica, al igual que todos los que estamos aquí, mis compañeros, formamos parte de un sector de la juventud de cada partido. Entonces, dentro del Partido Verde, como ustedes han dado cuenta, somos un partido joven, un partido que en sus principios tiene también la inclusión de la juventud. Retomando un poco de lo que es, de lo que han hablado mis compañeros, parte de los procesos internos del Partido Verde, del Partido Verde Ecologista, es la inclusión de toda la ciudadanía. Se sigue un proceso parecido al que ya habían comentado, la formación de líderes, la formación de grupos, de grupos jóvenes, de afiliados. Esos afiliados, se busca que sea un perfil, que un perfil, dependiendo de la participación que quiera tener, ya cuando alguien, más que una afiliación, quiera formar parte ya activa del partido político, se le da esa participación, se le da un espacio para que hable, para que nos dé sus ideas, para que nos dé conceptos nuevos o conceptos que, de acuerdo a lo que ven en su comunidad, en su lugar, es lo que hace falta. Uno de nuestros principios es obviamente cuidar el medio ambiente, cuidar cómo repercute en la formación de toda la ciudadanía, que es parte, creo que, importantísima en estos tiempos. Es por eso que, ya que se forma el grupo, ya que se tienen los afiliados, se hace una nueva concordatoria, en la cual todos tienen la misma participación, ya, como lo había comentado, de acuerdo al perfil, se van formando las áreas, se van formando los sectores a los que va desviado la comunicación y la participación dentro del partido, para ahora sí formar las secretarías o los grupos para los cuales ya se va a definir el caminar del nuevo proceso electoral para la elección de lo municipal, el federal y el estatal. Entonces, en el Partido Verde es nuestro principio la inclusión, el formar a las personas de acuerdo al perfil y que tengan una participación de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos, si se puede decir, son especialistas o tienen la mayor participación posible, pues, es lo que representa nuestro partido. Gracias. Para continuar con esta primera intervención, le voy a conceder el uso de la voz a Rocío de la Paz Ortiz, representante en Movimiento Sonorano. Hola, buenos días, me llamo Rocío de la Paz Ortiz Alba, tengo 30 años, aunque parezco de 25, yo estudié Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Celaya, recién me egresé, empecé a trabajar en Comisión Nacional del Agua y luego para Semarnas y ustedes se preguntarán cómo es que de Ingeniería Bioquímica me pase a la política. Yo, pues, estuve desde muy chica mucho interés en todo lo que tenga que ver con asuntos del medio ambiente, es por eso que busqué mi lugar en Comisión Nacional del Agua, pero me di cuenta que para tomar decisiones verdaderamente importantes hay que participar en la política y es así como yo, desde que cumplí los 18 años, empecé a participar primero como representante de Castilla, luego otra vez como representante de Castilla y posteriormente me di cuenta de que existía este partido llamado Movimiento Ciudadano, el cual tenía una gran apertura a jóvenes y a personas como yo con mucho interés, ganas de participar, con iniciativa, con propuestas y me di cuenta que es el partido que realmente está 100% abierto a la ciudadanía, es decir, no es necesario ser militante, pero lo único que es necesario es tener ganas de participar y de transformar su comunidad, su entorno y hablando y hablando respecto de los procesos internos, pues es precisamente los procesos internos de Movimiento Ciudadano los que nos permiten a nosotros, digamos, gente común y corriente que no importa de qué clase social vengas o si tienes alguna clase de médico o de currículum específico, podamos tener acceso a ser parte de la dirigencia tanto estatal, municipal o nacional, a qué me refiero, yo el año pasado en 2018 participé como candidata a diputada local, les vuelvo a repetir, esto de poder ser candidata es gracias a que el proceso interno de Movimiento Ciudadano le abre las puertas a todos los ciudadanos, no importa, bueno, obviamente tienen que ser menor de edad, digo mayor de edad, pero tu preparación académica no precisamente tiene que ser en ciencias de la comunicación o ciencias políticas, de hecho en Movimiento Ciudadano hay desde atletas, exfutbolistas, enfermeras, cantantes, ingenieros, maestros, hay de todas las profesiones pero también hay gente que no usa o no usa una profesión pero que su valor como persona y su deseo de transformar a su comunidad es la que la ha hecho tener espacio dentro de nuestro partido. Gracias. Listo pues, en uso de la voz de todos los panelistas, pues en este momento continuamos, empezamos con lo que es la serie de preguntas, ¿algo a alguien de ustedes que desea revisar alguna pregunta aquí a los panelistas de manera general o particular? ¿qué pasa si una persona del partido político se quiere cambiar a otro partido? o sea, digamos, el partido bueno, se quiere cambiar a otro partido, tiene que ser como tramite o no, se cambia. ¿qué pasa si una persona yo te explico un poco de tarde porque es mi partido. Normalmente, bueno, hay mucha gente que se cambia, bueno, todos sabemos de estas situaciones. Hay quienes ni siquiera se afilian ni están dentro de un partido y son candidatos y de diferentes situaciones. En mi partido puede llegar ajeno a un candidato que ni siquiera puede ser al afiliado, pero si para nosotros como candidato va a traer un bien a la ciudadanía pues tenemos la forma de traficar con él y ya si él decide la próxima y se coloco esa situación de él. Pero ya si tú quieres pertenecer, o sea, afiliarte a TVB pero ya te afiliaste en algún otro partido hay veces que el sistema está entrelazado, o sea, el sistema sale. Entonces, al momento yo te meto en el sistema porque yo fui como dos años el que se encargó de afiliar aquí en el Estado me rebotaba la persona y no me dejaba y no me dejaba entonces ya después preguntan ¿qué hay gente que insiste? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Entonces preguntan ya en el sistema ya en México y sabes qué me apareció afiliación en tal partido entonces yo sí ya tengo que ir allá incluso creo que con el IE para solicitar se debe bajar el padrón del otro partido para entonces si puedes incorporar el otro esa es la manera ya siendo ya queriéndolo hacer con cuestión de afiliación normalmente hay personas que no se afilia nunca pero reciben participar hay personas que llegan a un ejemplo partido e inmediatamente no les gusta la ideología y conocen otro partido a veces lo vemos más nosotros como ciudadanía a veces no los chapulitos pero a veces es porque o tienen más oportunidad de participar o les gusta más la ideología gracias y lo mismo en Movimiento Ciudadano tenemos apertura a cualquier militante de otros partidos de hecho gente bueno puedo mencionar desde todos los otros partidos se han incorporado a nuestro equipo a nuestras filas por lo mismo de que han encontrado apertura y buena disposición por parte de nuestros dirigentes ya nada más es la cuestión de la militancia que hay que revisar en el sistema pero todos tienen las puertas abiertas ¿Alguien más si quisiera hacer una otra pregunta conmigo? Buenas tardes si Cristina mi pregunta sería que si en algún partido el lugar para salir a ser presidente o diputado o cualquier otro el que podría ser como el lado que participe hijo o algún hermano ¿en qué en general? ¿en general? ¿en general? ¿en general? ¿en general? ¿en general? ¿en general? creo que nuestra compañera se refiere a los vicios que ha habido en nuestros partidos a los es hija de y por eso va y hemos estado luchando para que no ocurra eso para que la vieja política y para que los viejos políticos que no han sabido trabajar de alguna manera pues nos dejen esos espacios por eso yo los invito a ustedes a que se incluyan a la política para que vean los perfiles buenos para que vean los perfiles que queremos trabajar y se acabe y se acabe con ese vicio que hay en la política en el partido pues no puedo decir que todo es perfecto pero sí estamos trabajando estamos reconstruyendo el PRI y sobre todo estamos haciendo nuestra la invitación y la convocatoria a todos esos jóvenes que tienen ganas de trabajar y que queremos acabar con estos estos vicios que se vienen llevando a cabo estoy de acuerdo con mi compañera del PRI en mi partido algo que yo he visto y también se desilusiona como yo me imagino que en todo es que como nosotros como jóvenes no estamos interesados los viejos siguen siendo los del poder o sea no llegan caras nuevas no llegan currículos no llegan no llegan entonces esa es la forma en la que pues está el político viejo y se llevó a su hija desde chiquita y le gustó entonces como no hay más de donde pelear por eso es lo que yo les decía nosotros internamente tenemos varias corrientes para evitar esa parte porque habemos corrientes que si somos pura ciudadanía que tratamos de jalar jóvenes que tratamos entonces llegan otras corrientes internas o sea todos los partidos los tenemos que ya llegan con tu cantidad de puestos va a ir va a ir o sea ahorita nosotros tenemos una situación con la se los digo así rápido con la coalición PAN vinieron y nos impusieron una diputada de Cortázar o sea la diputada que está en este distrito ni siquiera es de Dolores y tristemente lo digo es de mi partido o sea PAN, PRD pero no la vinieron a imponer dentro de los procesos internos entonces ni siquiera nos está representando una persona de aquí entonces por eso es la invitación a ustedes como jóvenes preparatoria van a entrar a la universidad a veces queremos ser apartidistas pero es imposible tenemos que participar pero un saludo gracias ¿alguien más quiere hacer revisar una pregunta? Hola buenos días mi nombre es José Miguel Marce Aguilar mi nombre es bienvenido a nuestro instituto gracias retomando la pregunta que hizo mi compañera Cristina entendemos la respuesta que nos da el panel pero a veces los partidos políticos no podían verse beneficiados con la publicidad que se puede dar un apellido o una cara ya conocida un claro ejemplo podría ser el PRI en estas elecciones que pasaron la nueva respuesta que se licenciaba la contadora Arroyo Vieira que fue fue candidata a diputada federal y pues llevaba llevaba más que nada un trascondo muy muy bueno que su papá hubiera sido la persona que llegó a ser a nivel nacional entonces mi pregunta es los partidos políticos aunque tengamos nuevas generaciones que puedan salir no hay veces que se ven beneficiados por ese tipo de cosas ¿me vas a preguntar? si ¿me vas a preguntar? te voy a platicar desde mi perspectiva mi mamá no es política nunca ha ocupado o contenido con un cargo a elección popular un ejemplo de ello es que siempre ha sido una ciudadana activa que se ha preocupado por la política y sobre todo por el beneficio de su municipio es por ello que yo traigo el ejemplo de trabajar y de que es la política y me llevaba a sus cuentas desde niña y le platicaba a mi compañero de Morena yo me acuerdo que en esos entonces me iba a la web a las borras pero sin embargo a la edad de 12 13 años 14 años yo ya dilucidaba que era la política yo ya pensaba quien era un mejor candidato y quien cosa que hoy muchos jóvenes tenemos zapatía lo comentaba hace un rato y sin embargo un ejemplo si mi mamá fuera alguien que ya haya sido regidora o diputada y por el simple hecho de llevar el apellido si ha habido el estigma pero creo que en mi caso en lo particular he venido trabajando y sobre todo dentro del partido se toma mucho en cuenta esto dentro del partido el trabajo partidista que se haya vivido siempre no por el hecho de que mi mamá haya sido regidora en algún momento un ejemplo que no lo ha sido quiere decir que yo ya tengo el pase directo no este sábado y gracias a mis dirigentes voy a recibir el nombramiento de líder de jóvenes mujeres estatales en el cual han visto mi trabajo desde el municipio y es por eso que sigue la mano de esa persona que me viene empujando pero simplemente me está dando los ánimos para seguir trabajando aquí a lo que responde a tu pregunta muchas veces es el trabajo partidario aunque seas hija de pero si tú te abres esa brecha y llegas a la meta que te corresponde y por el ejemplo que has venido trayendo pues muchas veces es más que nada eso que lo que marca nuestro destino no tanto de la pregunta en el punto 5 de los acuerdos estatales que tenemos en Morena está explícitamente aplicado que no se puede promover a ningún familiar de ningún rango desde una dirección desde una regiduría después de escuchar todos los conflictos internos que tenemos con nuestros compañeros es que una cosa es querer hacer las cosas y otra cosa es simular querer hacer las cosas porque no sé si ustedes en los 80 años de la dictadura prevista tuvimos el sucesor y el sucesor y no es tanto el nepotismo que es a lo que te refieres es más al comparazgo al aparenamiento que tienen en los partidos en los viejos vicios de los partidos más viejos de México que te pongo un ejemplo claro sin la granidad tenemos un ejemplo en los 80 años no sé si te diste cuenta que Salinas dejó por decirlo así encargado a Colosio pero como Colosio no quiso hacer su ley su orden ¿qué fue lo que pasó? no por circunstancias no conocidas todavía pareció el ya presidente que era electo Colosio y en esa sucesión de un compadre muy bueno que es este Sevillo tenemos ese problema que es el comparazo en los partidos políticos que son las placeras de la política pública y como lo retomo te lo habíamos mencionado en el punto 5 de nuestros estatutos tenemos que no se puede promover ningún familiar en ningún cargo y tú puedes tener esa confianza de que se va a llegar a un acuerdo en que vamos a respetar esos niveles que tenemos ya plasmados bueno ya para concluir esta pregunta el movimiento ciudadano por supuesto que existen personas que tienen alguna clase de relación filia por ejemplo padre hijo hermanos primos porque como dije nosotros estamos abiertos a todos y no vamos a decir ay tu hermano ya está aquí no tú no puedes no obviamente que todos y entre muchos más seamos mejor pero en nuestro caso para acceder a alguna dirigente o así pues obviamente si cuidamos mucho eso que no sea el primo el hermano el tío porque desafortunadamente si se daba en el pasado lo tenemos que reconocer pero ahorita recientemente en 2019 cambiamos de dirigencia estatal y es completamente nuevo y distinto la forma en que estamos trabajando gracias bueno a mi me gusta hablar las cosas como son y hablo de mi partido es a lo que voy por eso estamos nosotros aquí para impulsarlo para que se informen ustedes como jóvenes no nos podemos venir aquí a plantearnos decirme cualquier vez es mejor no ustedes como jóvenes incluyanse entre o sea dense cuenta porque como podemos venir a decir o sea de los partidos anteriores no sirvieron nosotros somos los mejores claro que no o sea todo tiene error pero si no nos incluimos como ciudadanía si no entramos en los procesos no nos vamos a dar cuenta o sea ahí están las situaciones nuevas en la que tenemos un gobierno o sea no vemos ni una cara nueva en la secretaría o sea venimos así como que el proceso que les digo o sea yo creo si me pues mi partido es el mejor claro que no sabemos casi casi se llevaron los pelos del padre mi partido es un cargo público entonces por eso es lo que yo quiero que se den cuenta como jóvenes intégrense o sea los que tengan voluntad no en serio intégrense no necesariamente un partido político existen organizaciones asociaciones civiles en las cuales pueden participar políticamente también ¿para qué? para beneficiar a su mundo buenos días su nombre es Megane y ustedes ¿cómo la hacen para elegir sus candidatos y sus dirigentes? es la pregunta en general bueno mira en Morena tenemos un no decir trámite pero un proceso muy interesante primero hacemos unos consejos distritales ¿qué son los consejos distritales? son toda la persona que quiera participar en Morena va a un consejo distrital en ese consejo distrital tú pones en perspectiva a las personas qué es lo que piensas hacer para participar en un futuro tal vez en un cargo público ya los militantes y según tus propuestas los militantes van a votar por ti nos pasamos a un segundo término que es el consejo estatal en el consejo estatal vienen todos los militantes del estado todos los representantes y en ese consejo hacemos igualmente otra ronda de propuestas otra ronda de perfiles y en un dado caso para asegurar la pluralidad de Morena que no se llegue a un consenso de ninguna corriente porque cabe destacar que como somos muy plurales tenemos varias corrientes dentro de Morena y al no tener un consenso o un dictamen de algún candidato mandamos a lo que es algo que no sé si ha escuchado llamarle la democracia participativa la democracia participativa es que se manda una terna de candidatos a la población en general la población en general es la que puede emitir opinión sobre la persona y dado con esto se lleva a cabo un proceso que quien gane la encuesta es quien se queda en la candidatura realmente estamos dando más a la ciudadanía para integrarlos en nuestro partido y más allá de que sean simpatizantes tenemos esa apertura contra todos los ciudadanos gracias hola ¿cómo es que se llama? verdad bueno mira entonces los procesos internos son dos uno es para elegir para elegir a los dirigentes municipales y al dirigente estatal y otra cosa es para elegir a los candidatos en ambos casos en Movimiento Ciudadano tenemos de entrada dos requisitos la primera es que el 50% de los candidatos deben ser mujeres el otro 50% hombres el otro requisito es que una tercera parte deben de ser jóvenes jóvenes nos referimos menores de 29 años entonces así nos aseguramos que hay tanto inclusión de mujeres como inclusión de hombres en nuestros procesos internos por otro lado por ejemplo yo cuando quise participar lo que hice fue simplemente mandar mi currículum entonces como les mencioné al inicio soy ingeniera bioquímica trabajé con agua y en semana y quizás podrías decir que tiene que ver con política pero si ya te pones a pensar que lo que requiere la sociedad también es un cambio desde todas las perspectivas necesitamos el punto de vista de los maestros necesitamos el punto de vista de los agrónomos de los ingenieros ¿sí me explico? entonces no importa el perfil nosotros de todas formas mandamos bueno en este caso yo mando un currículum y pues el partido determino que yo podría ser una buena candidata bueno como ya he venido comentando dentro de mi partido hay varias organizaciones que representan a los diferentes sectores de la sociedad por ejemplo el sector agrícola el sector popular el sector de jóvenes y el de las mujeres que hace ratito y se menciona en estas organizaciones en el caso el hombre te puedo hablar de lo que yo pertenezco en el hombre nos dan las herramientas de formación política ¿qué quiere decir? ahorita en la actualidad hay una escuela que se llama Escuela Nacional de Mujeres Priistas y no solo nos enseñan de política nos enseñan desde cómo dar un discurso desde derechos humanos y todo eso entonces esa formación que llevas a cabo ya pasa también a una comisión que se lleva dentro de lo que se llama de procesos internos en ella se discute bueno está formada por 10 elementos también cuidando la paridad de género y en ella se discute y se checan los perfiles y que mejores personas que todos esos sectores estén representados en una sola comisión para saber quién los va a representar te pongo un ejemplo aquí en en el municipio de Dolores Hidalgo hubo 12 aspirantes en el cual pues esa comisión de procesos internos elige a la mejor opción a la persona que tenga esa aceptación social ese trabajo partidista del que hemos venido hablando y sobre todo que vaya a tener esa visión prospectiva todo en base a nuestros estatutos es algo complicado hablar en 2-3 minutos de estatutos pero igual si nos damos un brinco ahí viene de manera muy amplia nuestra formación nuestra manera de trabajar y creo que nosotros aquí en Dolores bueno yo soy de San Diego en Dolores ahí está la prueba de que ganó el PRI se eligió y la ciudadanía eligió el que le pareció el mejor partido gracias en este momento pues vamos a inicio a lo que es nuestra segunda intervención por parte de los panelistas permiso y se les otorgarán nuevamente dos minutos a cada panelista iniciando con el representante del partido de Moreno ok retomando los la pluralidad que tenemos tenemos grupos LGBT tenemos hecho una comisión para cada grupo social que en las elecciones pasadas teníamos a se nos cuento que el perro es una persona muy agradable es dirigente de todas las personas con orientaciones sexuales diversas no solamente también los heterosexuales sabemos ahí o sea realmente no tenemos una preferencia hacia una hacia un comportamiento social y personal de cada persona yo creo que cada persona es libre de 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 su así de su como lo es como lo usted de de su de su libre al rendimiento que tiene de elegir con quien mantener una relación con quien no y nosotros estamos a todos a todas las personas y realmente ahí cabemos todos ahí estamos desde jóvenes 18 hasta 80 81 años tenemos grupos indígenas tenemos grupos agrónomos tenemos grupos más 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 clases sociales que están afiliados a Morena tenemos empresarios también tenemos trabajadores como jornalero tenemos periodistas algunos periodistas se han enfrentado con nosotros o sea realmente en Morena no cuestionamos nada de los de sus preferencias en Morena lo único que tenemos que aquí estamos para trabajar por el bien de la ciudadanía no importa no importa quien sea de donde vengas es el económico compromiso trabajar por la ciudadanía siempre previniendo más que conductas de corrupción conductas que sean tóxicas para el país y también conductas gracias pues seguimos con nuestro tema con la intervención de Juan Antonio del Vano yo había todavía no les había comentado nosotros también como partido tenemos la inclusión de todos desde que yo ingresé antes de ver el señor hablando a los 12 años yo si no tengo ningún compañero del partido yo fue por gusto no estaba hablando de mujeres las leidadas nosotros desde que yo recuerdo las planillas es hombre-mujer jamás puede ir un hombre-hombre tiene que ir hombre-mujer hombre-mujer joven desde que yo tengo yo me acuerdo hasta hace poco se reformó la ley y ahora es obligatorio que los partidos políticos pongamos un 50 o 50 de candidatos o sea no puede haber 11 hombres y no mujeres tiene que ser 10 y 15 personas incluso bueno a los que ven redes sociales cuando les gustan de repente ver noticias que ustedes no lo que es hablando de diversidad sexual nosotros somos el primer partido que estuvimos a favor de ellos que nos apoyamos de hecho hemos tenido una gran representación de diputados de candidatos de entre los otros se les da la oportunidad como comentan mis compañeros de entrar cualquier persona yo en lo personal yo no soy yo tengo preparatorios ahí tengo pero incluso yo les puedo hablar de mi carrera y he sido empleado en el congreso del estado fui asesor y tuve fiscalización aquí en el municipio pero no porque me hayan apadrinado sino porque me gané mi puesto porque tuve las cualidades para participar es lo que voy con ustedes yo soy gestor yo bajo recursos para las comunidades tenemos una organización campesina también o sea yo soy el que me encargo de gestionar como gobierno al estado o gobierno federal por ese tipo de situaciones incluyanse no 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 quieran ahorita tomar la decisión y decir yo soy tan color por moda ni lo pueden traer bien bien vestidito la situación es cuando ya está en la hino es ahí donde usted tiene que darse cuenta si cumplió o no cumplió y que tanto podemos abarcar nosotros como partido en cuestión de la la pregunta de la compañera elegimos a nuestros candidatos de esa forma cada quien lleva su cada planilla lleva su currículo lleva su representante y es ahí donde el consejo estatal es el que decide nuevamente le concedemos el uso de la voz a Alejandra Estefanía del pues bien hago referencia nuevamente a la democracia ese es el pilar de nuestro partido y del cual nosotros hacemos esa fuerza política en el en el partido si bien estos procesos internos que ya hemos venido platicando y sobre todo hacemos también esa esa convocatoria a ustedes jóvenes hablaran de cómo de esas inquietudes de cómo se cambian a otro partido y todo entonces aquí más que nada también existe la libertad de pertenecer y esa libertad de tener una identidad política en estos procesos internos se toman en cuenta a las personas también que tengan esas simples ganas de trabajar pero sobre todo crear esa unidad política si bien también hay varias fracciones dentro de nuestro partido pero cuando entra el tiempo de echarle para adelante todos cumplimos y siempre hemos estado haciendo de esta fuerza política un concepto de bien estamos luchando y como lo decía hace poco reconstruyendo nuestro partido reconstruyendo con caras nuevas reconstruyendo con jóvenes también cuidando esos porcentajes que platicaba mi compañera del 30% para jóvenes y pues es muy importante su participación les hago la invitación a que se incluyan todos ustedes chicos gracias seguimos con la participación de José Antonio Cruz el representante del partido verde si retomando el tema y la inquietud que tienen todos ustedes o que todos nosotros en algún momento de nuestras fiestas llegamos a tener estamos o estuvimos o ahorita están en unidad crucial en la que se pueden hacer muchas preguntas que a dónde que a cuál que con quién es mejor que quién esto pero aquí lo más importante de ustedes qué piensan quizá en el momento de nosotros el acceso a la información era un poquito más limitada que sólo podíamos referenciarnos conforme a las pláticas o conforme al amigo ahorita en este tiempo ustedes bueno que a todos nosotros tenemos medios de sobra para informarnos para partir de nuestro pensamiento a ver yo voy en esta ideología no esta ideología que leí que me informé no me gustó voy a leer esta otra entonces para retomar el tema de los procedimientos internos en el partido verde las elecciones que terminaron el año pasado se llevó democráticamente una elección y se aceptó como tal en todos los partidos y vamos a trabajar por un mismo fin común ¿verdad? porque todos los partidos tienen una participación en la administración en mayor o menor representación pero es en un mismo fin entonces en el partido verde comienza otra vez ese proceso están en un punto muy bueno en el cual ya puede ir encaminándose ir informándose las elecciones o el ir pensando por quien voy a votar o a quien voy a pertenecer no comienza un mes o dos meses antes de la elección ustedes pueden incluirse ustedes pueden formar parte activa del partido y el partido mismo el mismo consejo va a ir viendo o independientemente lo comentamos la participación o el grado académico que se tenga con el trabajo y las ganas que tenga cada militante del partido o cada miembro ya del consejo es quien nosotros mismos nos damos cuenta a quien que perfil tiene cada persona y en que puede ejercer dentro del partido gracias bueno yo nada más quiero preguntarles algo a quien le gusta la política sinceramente levanten la mano a uno o dos bueno exactamente a eso me refiero probablemente si ustedes no hubieran sido obligados a venir a este foro pues poco habrían mostrado interés propio por participar en la política sin embargo quiero que sepan que todo lo que están usando ropa zapatos la escuela donde están estudiando a la universidad a la que plantean todos los gastos que tienen de alimentación transporte en todo está inmerso la política es por eso es que la invitación a que participen y nos demos cuenta de que realmente esto va a trascender y espero que aunque esta sea la última vez que nos veamos en ustedes quiere sembrar esa semiguita o esa espinita de querer informarse mal porque si bien estamos hablando del tema de procesos internos que vamos a recordar la pregunta del compañero de que si se podía brincar de un partido a otro efectivamente Movimiento Ciudadano lo recibe nada más me faltó hacer la aclaración siempre y cuando no tengan malos antecedentes ¿verdad? Este Movimiento Ciudadano hizo una propuesta en el Congreso que se llama Muertes Civilas corruptos quiere decir que todas aquellas personas o servidores públicos que tienen ya una acusación de haber cometido un acto de corrupción ya no pueden ocupar ningún cargo público posteriormente esa propuesta la hizo Movimiento Ciudadano y afortunadamente ya se aprobó entonces de ahora en más esperamos que todas las personas independientemente del partido político de que vengan simplemente simplemente se integren pero teniendo este article sin cola que nos dicen ¿sale? y por otro lado ustedes jóvenes pues los invito a que se informen no todos los partidos son iguales investiguen desde la propuesta investiguen que está haciendo su gobierno local actual quienes son sus regidores aquí en en el orden de Tidalgo tenemos regidor de Movimiento Ciudadano gracias gracias agradecemos la participación y la aportación de todos los panelistas y al respecto quiero hacer algunos comentarios si bien es cierto que existen muchas dudas de ustedes a la edad que tienen haciendo algunos comentarios específicos todas estas dudas solamente las podemos disipar cuando tú empieces involucrar en los problemas que tiene municipio que tiene tu estado que tiene tu país si tú no te involucras en estas cuestiones de cambio vas a caminar siempre con una duda y duda que siempre va a ir creciendo y creciendo y que desafortunadamente le vamos a heredar a las demás generaciones anteriormente les había hecho yo el comentario que lo mejor que podemos hacer es tener un criterio propio y probablemente tener ese respeto hacia las personas que lo mejor no piensen como yo pero lo importante en un partido político y en un proceso interno desde mi punto de vista es el bien común tanto de ustedes como ciudadanía tanto de aquel que está representando a mi municipio en mi estado en mi país y creo que es más enriquecedor cuando tú te unes con personas que independientemente de qué color traigo la playera a qué partido pertenezco que sepas que realmente nos necesitamos unos a otros independientemente del partido al que pertenezcas hoy en día creo que ya es momento de que ustedes como jóvenes sin importar la edad que tengas empieces a agarrarle el sabor a qué es lo que quiero en un futuro en varias ocasiones les pregunté ahorita se nos hace fácil a ustedes como jóvenes se les hace fácil una decisión pero la pregunta es ¿y la consecuencia? ¿pensaste en la consecuencia de un acto? ¿qué le vas a dejar a tus hijos? y también eso va para nosotros que estamos aquí ¿qué le vamos a dejar a ustedes? ¿qué enseñanza que estamos dejando? entonces más que un solo partido yo te invito a que cambies esa mentalidad que tenemos hoy en día una mentalidad muy cerrada en donde utilizamos como escalón a los demás para llegar a donde queremos llegar creo que la mayoría de los que están aquí vamos a coincidir con lo importante es que tú como joven tengas una mentalidad madura en cuanto a nos hemos percatado la situación que estamos viviendo de inseguridad pero no solamente le pertenece al partido que está aquí enfrente al que me está gobernando eso empieza desde cuando soy en casa ¿qué es? ¿cómo soy con el enfrente? la democracia es uno de los temas más importantes y tú tienes voz y voto independientemente de que seas menor de edad y qué mejor que lo hagas a través acercándote a este tipo de vamos a llamarlo de este proceso para que tú empieces a levantar la voz y manifiestes cuál es tu interés esta es mi propuesta si quieres que tú tú mismo acabe un tema vámonos al caso de inseguridad o que la economía mejore creo que es momento de que haces la voz y que te acerques a las instancias pertinentes para que manifiestes tu inconformidad o manifiestes tu gratitud porque no todo es malo ¿sí? pues en este momento vamos a proceder a lo que es la última ronda de preguntas y respuestas y en este momento le concedo el uso de la voz permiso a que cualquiera seguir realizando algún alto de estrenamiento a nuestros panelistas bueno mi nombre es la gente mi pregunta es bien general ¿cómo nosotros los jóvenes podemos ingresarnos a los que se atenden en representantes o que procedemos en el barrio ¿cómo puede ser representante o a ¿qué procede? ¿representante en tu municipio? bueno mira por ejemplo aquí nos acompaña nuestro secretario estatal Luis Guillermo Ortiz Alba ¿puedes levantar la mano? él es nuestro secretario estatal ahorita también va a venir nuestro bueno aquí a la escuela ¿no verdad? acá fue ahorita va a ser nuestro regidor entonces nosotros tenemos total apertura le podemos pasar un número de teléfono un whatsapp y vamos a estar en comunicación o sea desde el primer momento en el que un chavo dice o una jovencita como tú dice yo quiero participar inmediatamente hacemos el vínculo y ya a partir de ahí empiezas a hablar de tus propuestas cuáles son tus iniciativas y ya te decimos desde que este lado nos puedes apoyar o cómo puedes participar dentro de tu comunidad en nuestro partido de Isela simplemente se necesitan esas ganas y sobre todo tus intereses por ejemplo qué causa te mueve más las mujeres los adultos mayores y podemos trabajar en esos sectores un ejemplo de aquí mi compañero que me hizo favor de acompañarme él dice ¿sabes qué? yo soy ok pero a mí me gusta también trabajar por las mujeres entonces él es también quien lo enfocamos en esas causas nosotros también tenemos tenemos una asociación civil que cubre cuatro municipios Dolores Aposito Ruiz el doctor Mora San Diego de la Unión y en el cual no es necesario tampoco que milite dentro de nuestro partido pero simplemente ser un ciudadano que le gusta apoyar a través de esa asociación se gestiona los recursos que son muy pedidos por la ciudadanía en cuestión de construcción y todo eso y que ha cubierto esas necesidades entonces también puede ser simpatizante dentro de nuestro partido y sobre todo esa manera de trabajar te va a impulsar a que los dirigentes estatales a que nuestros dirigentes nacionales contiendos todos a sentir y digan esta chica trae ganas podemos ocuparla para un puesto de elección popular sobre todo por la carrera que cada uno vaya a seguir pues igual que todos los partidos lo que emocionan es que tengan ganas de integrarte ya estando con ese interés pues es lo mínimo nosotros buscamos la forma de apoyarte como te lo decía hace rato nosotros vemos la forma de gestionar de gestionar todo tipo de apoyo como ya lo comenta yo pienso asociación civil dentro de los partidos políticos va a haber corrientes no corrientes en las que se trataba del proceso interno sino corrientes que conyugan a ayudar a personas ¿por qué? porque nosotros no podemos utilizar el dinero que se asigna a comprar todo el cuerpo o se puede que normalmente se hace entonces aquí la situación es que tú tengas ganas de que te acerques a cualquier partido político lo analices ¿por qué? porque a veces como me lo digo podemos venir aquí a bajarte de los tres minutos pero ya ves realmente cuando ves los hechos es cuando vas a decidir en cualquier partido político acércate y te van a aceptar aquí lo primero es que todos ustedes ya estando dentro se den cuenta si son si realmente quieren ser partícipes de lo que están viendo sea bueno o sea mal ¿sabes? el partido puede llegar y tú analizar ¿sabes qué? si nos gustó hacer un apoyo nosotros vemos las situaciones vemos la forma en que juntos podemos irlo no solamente si te asignaste que tú haces sino que vente juntos vamos a trabajar con él esa es la forma en que nos podemos incluir bueno me refiero a su pregunta Morena lejos de las viejas prácticas que hacen los partidos políticos de usar a los jóvenes como capital político como no sé como es muy muy intrigante como los partidos anteriores han hecho uso de los jóvenes para sus campañas políticas para más más actos políticos que en lugar de incluirlos tenemos en Morena lo que son los foros de discusión lo que son las escuelas de formación política política y en esas escuelas de formación política tú aunque no no comparezcas con nuestros mismos con nuestros mismos ideales tú puedes crear su mismo albedrío corriente nosotros ya como te lo hemos mencionado no tenemos ninguna preferencia pero como te lo digo lejos de los demás partidos que son los jóvenes como capital político nosotros realmente tenemos una inclusión tenemos foros de discusión tenemos la formación política y aparte los incluimos en la toma de decisiones que tenemos en nuestros congresos municipales eso Morena siempre te va a esperar para trabajar por el bien de México y no solo para para algún fin político ¿Alguna otra pregunta? Bueno buenos días mi pregunta es ¿Qué requisitos se necesitan para poder ser uno de estos partidos políticos? ¿Qué lo conozco de en general? Sí primero creo que va bien bueno va en conjunto con la que ha hecho tu compañera anterior y desde mi punto de vista primero qué bueno que le salga esa inquieto de ver de qué se trata ya más específico primero informarte primero de qué se trata cada partido cuál es la corriente cuál es la perspectiva de cada la la qué siento qué es lo que veo en mi comunidad qué es lo que yo pienso y hacia cuál me voy a inclinar ya después acércate acércate al partido por el que tú te inclinaste y creo que dependiendo tu interés o la participación que vayas a tener creo que todos los partidos se rigen bajo primero que es una afiliación es una afiliación en la cual tú ya tienes que no sé si ya tengas tu presencial para votar en la cual ok ya quiero tener una participación activa en la cual ya hablamos específicamente del partido verde en la cual tengo estas ideas creo que esto a lo largo de lo que yo he visto ningún partido lo ha hablado y yo tengo esta esta idea creo que quiero y puedo participar con esto entonces es de esa forma primero ya que tienes tu IP ya tienes bueno tu INE ya tienes esa esa autoridad porque es una autoridad de elegir y de saber bien sobre qué partido te vas a ir levanta la mano quien tiene ya tu hijo bueno muy poquitos ahora levanta la mano quien tiene Facebook muchos más bueno en Facebook afortunadamente las redes sociales nos han acercado mucho a mucho conocimiento tanto bueno como malo quien le llevó una cadena que decía si no compartes esto Facebook te va a cobrar 87 bueno a muchos les llegó y mucha gente lo compartió a qué me refiero las redes sociales son tanto para bien como para mal qué es lo que qué es lo que hace la diferencia pues el criterio y el sentido común de cada quien verdad si nosotros nos dejamos ya por todo lo que nos dicen y todas las cadenitas y todo lo que los comerciales etcétera nos vamos a llenar de información pero probablemente sea información falta entonces yo los invito que en este tema de política Movimiento Ciudadano tiene su página de Facebook Movimiento Ciudadano así como tal también está la página de Diputados Ciudadanos que son todos los diputados federales ahí van subiendo todas sus propuestas y lo que van haciendo en el Congreso también está Movimiento Ciudadano Guanajuato que es lo que se hace aquí a nivel local ahí por ejemplo en el tema de jóvenes hemos tenido campamentos conferencias han venido diputados senadores dirigentes nacionales han estado muy padres los eventos lo único que tienes que hacer con Ángel es estar al pendiente y en cuanto surja algo o un evento o cualquier convocatoria decir yo tengo ganas de participar y de inscribirte y no es necesario ni que tengas dinero ni que te estás tirando al partido simplemente lo que les digo es estar al pendiente de lo que sucede ¿sale? Gracias Tú mencionabas requisitos requisitos para pertenecer como tal a un partido lo necesitas para filiarte sí para filiarte solamente se te pide tu credencial de lector porque porque el sistema maneja todo a base de tu curso entonces nosotros al pedirte tu credencial de lector se va a cambiar la curso tus datos generales para tomar tu foco y ese es el único requisito para pertenecer ya como como militante pero para pertenecer no lo que es tiene algún formato simplemente tener las ganas y acercarse bueno en Morena tenemos lo que es la inclusión a centrar por así decirlo no sé ustedes de lo que se interesa en la política que tengan menos de 18 años Morena tenemos grandes pensadores que la filiación va desde los 16 años hasta los 18 se tatilla con Tupur y con Tupur ya ya estás a filiado al partido desde ese momento aquí te empieza a llegar un periódico que te empiezan a informar las cosas y las decisiones que hemos tomado en el Congreso de Unión en los diferentes elecciones de gobierno que tenemos se empieza a dar tu realmente cumplimos en el partido lejos de ser un propio esparcimiento nuestro partido somos un partido dedicado a lo que realmente debe ser un partido que es la transformación de México y te digo tenemos la filiación desde los 16 años yo sé que algunas personas algunos jóvenes tienen unos ideales hermosos por así decirlo tienen una corriente de pensamiento muy definida muy bien muy bien estructurada pero hay esa brecha de los 18 años que impide participar en los partidos de política Morena en Morena no es así ya que nosotros tenemos la filiación desde los 16 años y incluimos tenemos la escuela de formación política si te quieres acercar esta escuela de formación política que se encarga de darte los recursos necesarios para que tú salgas a para que a estos datos ideales como debe ser no no porque lo mencionaban nosotros no somos un desparcimiento tenemos realmente bien definido lo que queremos y queremos transformar a México mi nombre es Fátima muy buenos días mi pregunta es en general al panel y pues quiero preguntar dentro de los requisitos hasta que escolaridad se tienen que llegar para poder obtener un cargo como regidor pues bien no es requisito como tal tener una licenciatura simplemente es te digo ese trabajo con la ciudadanía y de alguna manera a veces no necesitamos tener un título para trabajar para hacer una lucha social entonces sí se determinan perfiles como te lo había comentado en nuestra comisión de procesos internos pero hemos tenido representantes de todos esos sectores hemos tenido personas que tienen preparatoria pero sin embargo hacen muy buen papel dentro de una administración pública ¿vale? entonces como tal no se requiere una escolaridad una licenciatura pero depende a tus antifrudes y a tus ganas de trabajo también bueno la escolaridad yo creo que también yo como partido político no tenemos esa parte esa parte de decir tienes que ser licenciado tienes que tener mínimo no pero aquí es donde se rompen los paradigmas de las preguntas anteriores que si los apellidos pesan sí pesan claro que pesan la tenemos por ejemplo nosotros como ciudadanos acá afuera nos vamos a juzgar a los partidos políticos porque no sabemos cómo realmente se maneja internamente no va a llegar un licenciado con dos maestrías a quitarle el primer lugar al que ya tiene años trabajando aunque no sea licenciado para ser regidor no se necesita ser licenciado pero también hay algo bueno también tenemos que respetar la jerarquía si esa persona es buena persona la que llega que no tiene licenciatura claro que se respeta buena persona tiene la noción y por lo menos se ha superado para poder gobernar porque lo mismo que se está ahí yo te lo digo yo que ya estuve ahí y en un cargo mucho menor es muy difícil yo antes era una persona que criticaba al gobierno porque no estaba informado es bien fácil escribir en contra de una calle pero no tengo realmente lo que se vive ahí adentro o las camisas con las 50 una persona para poder gobernarnos a veces el que se fue lo dejó más parados a veces hay que tapar muchas cosas pero para ser regidor se requiere un trabajo llevar un proceso por lo mismo porque estando ahí adentro ustedes han escuchado de derecha y de izquierda a lo mejor no se quien sepa yo soy de un partido de izquierda él es de un partido de izquierda derecha entonces esa es la situación en la que tenemos que entender que un regidor no solamente tiene que tener la licenciatura o los grados académicos para ir a representarnos allá no es una persona que tiene bien simbrados sus ideales y que a la hora de decir algo que no está correcto dice yo no levanto la mano ¿por qué? porque no hay lo correcto entonces esa es la situación como para elegir un regidor o sea tener la capacidad de nosotros como partido de decir si va ¿por qué? porque normalmente podemos decir el dinero rápido está súper preparado pero ya estando allá dicen levanta la mano tenemos que tener esa certeza política de que la persona va a detener los ideales de todos los que pertenecen al partido no van al del partido porque se supone que si como democracia como en el proceso interno varias personas levantaron la mano a favor de esa planilla donde integrar ese regidor es porque ellos quieren lo que ellos se tienen en el ideal que todos se van a cerrar eso es claro en Morena no en Morena no pesan los apellidos no pesa el hijo de sobrino o nieto de esa persona en Morena lo que muestra es su trabajo y su opción social en Morena tenemos un grado de inclusión bastante alto que de hecho a través de esas que se me hace una ironía algunos partidos conservadores buscan unos perfiles perfectos buscan unos perfiles de algunas personas altamente capacitadas pero tenemos un ejemplo claro en Veracruz que tenemos un ingeniero un gobernador con diferentes maestrías y terminó una cárcel y escondido escondido en otro país o africano así que retomando tu pregunta en Morena no pesa ni los apellidos ni de donde vengas ni cualquier otro defecto que tengas con tu persona o algún o algún un gran estudio que tengas más sin ayuda a otra persona en Morena lo único que importa como te comentas es tus ganas de trabajar y tus convicciones de hacer las mujeres por el bien de la nación Bueno, mi pregunta va dirigida al panelista de Morena hace un momento nos comentaba la preocupación de su partido por que los demás vieran a los jóvenes como capital político quisiera saber si me pudiera desglosar eso sea un poco más explícito para entenderlo mejor Te voy a definir un capital político el capital político es la capacidad de los partidos políticos para hacer para mover gente para llevar a cabo opciones que tengan un cierto grado de interacción social pero a medida de los partidos el capital político es que a ti te usen como ¿cómo lo diré? como un no sé la certidumbre de los partidos se usan para las campañas para detener monas un caso no muy aislado es la marcha que teníamos a los obreros de los empresarios cargando mantas en contra de Andrés Manuel cuando ellos harían montarlo a favor de Andrés Manuel ese es el capital político de los partidos desgraciadamente los partidos conservadores se han se han se han olvidado de los jóvenes y se como te lo mencionas es algo solamente de capital político de de corredor de las personas para para hacer más gente es lo que es ese es el capital político en referencia a lo que ¿no crees que eso es lo que hizo actualmente Andrés Manuel? no ¿por qué? porque todos estamos convencidos y tenemos la convicción de cambiar a México en Morena no teníamos los recursos que tenía el PAN que tenía el PRI que tenía el PRD nosotros estábamos con una una estructura financiera muy débil que no teníamos la capacidad ni siquiera de mover tanta gente nosotros tenemos la firma de comisión que los 30 millones mexicanos que votaron por nosotros están firmemente convencidos de que es un camino verdadero y como te digo nosotros no compramos votos nosotros no entregamos defensas nosotros somos ideales puros y eso es lo que importa nada más como mera observación solicito de la manera más atenta que nos aboquemos única y exclusivamente lo que es al tema de un proceso interno de un partido político porque creo que nos estamos desviando un poquito a lo que es de interés para el auditorio simplemente solicito que nos aboquemos nada más al tema sin hacer más preámbulo bueno gracias por esta última intervención yo quiero aclarar tres cosas Movimiento Ciudadano no nos gustan los términos ni Fijín ni Chayro todos somos mexicanos y todos vivimos en el mismo país y creo que el hacer esta clase de distinción no nos favorece a nadie número dos yo también coincido con el compañero que Morena es un partido político que sí tiene mucho capital político del que hizo uso durante las últimas elecciones y número tres respecto a la pregunta de nuestro compañero que no pensé a responder porque ya terminó a otra cosa de cómo participar ¿cuál era tu pregunta? no en esta explicación de por qué de la explicación sí bueno entonces es eso nosotros no utilizamos a los jóvenes como les dije todas las propuestas las recibimos bien me encantaría que se me hicieran a conocer las propuestas no nada más que hay en su municipio sino a nivel estatal a nivel nacional para que ustedes con su criterio definan cuál es el partido más afín que favorezca a su comunidad y como les digo no se dejen ni clasificar ni catalogar porque a mí en la prepa les voy a consultar me decía nada porque yo estaba en una prepa de muchos ricos con el 80% de beca y entonces obviamente mi ropa mi carente y todo lo que yo llevaba puesto no era como lo que llevaban mis demás compañeras y a mí me decía nada y eso pues me molestaba entonces ahora que están utilizando mucho esos términos que he dicho pues yo simplemente les invito a que no nos sigan en juego y que todos somos mexicanos gracias de buena manera lo que teníamos relacionado a lo del capital político yo considero que de alguna manera bueno aquí el compañero de Morena dice que no que no se utilizó entonces yo nada más hago énfasis a que ese capital político lo supo conducir el presidente actual por cierto hartazgo que se estaba viviendo en la ciudadanía por ese golpeo político y sin embargo puedo decir sí se utilizó ¿por qué? porque en mi municipio un ejemplo una maestra era simpatizante o es no lo sé todavía de este movimiento en el cual ya cuando se viene el chascazo de las estaciones simpatiles luego luego en su red social dijo ¿y ahora qué pasó? ¿qué quiere decir que en su pre-campaña o en sus movimientos internos utilizamos bueno escuchamos toda la palabra utilizar pero usó ese hartazgo esa manera de pensar del ciudadano pero cuando ya estamos en el poder hacemos una política pública contraria a lo que esa persona quería entonces no sé si la maestra aún sea simpatizante pero sí le pegó le pegó retomando rápido la historia de los infantiles el presidente Andrés Manuel tomó esa acción porque cerca del 82% de las estaciones simpatiles tenían inconsistencias financieras muy graves lo que hizo acabar el problema de la raíz y realmente no se hizo un corte se hizo un cambio de pago que es el pago directamente a los padres y no se sostendió absolutamente nada no se crean en cuenta de que vamos a hacer esto y vamos a cortar el seguro social todo está planeado todo está realmente planificado para que salga bien y no tengamos ninguna de estas declaraciones que son falsas porque realmente no se cortó el presupuesto en ninguna de esas adiós solamente se gestionó mejor para evitar esas inconsistencias que el gobierno ha pasado y nos han heredado gracias nuevamente agradezco la participación de los panelistas y en este momento se le concede el uso de la voz a nuestra relatora a la hermana Andalía González de la CUR para que nos haga mención sobre esta pequeña introducción sobre lo aquí platicado y actuado en el poder Tengo al honor del papel de la relatoria por el cual a continuación daré lectura a lo manifestado en este pueblo como primera intervención cada panelista dio una breve explicación de lo relacionado al tema recordemos que es procesos internos de los partidos políticos como ideas principales a lo que era la primera intervención el PRI nos ayudó con que tienen sus inicios para hace 89 años se expresan a favor de la inclusión y a favor de las mujeres son el único partido que compren establecido a la constitución abiertos a menos formando el trabajo y comprometidos con las justicias sociales con el PRD como partido tienen elecciones internas fueron los primeros con la ayuda del cine y también tienen el proceso de votación con los procesos internos dentro del partido verde es un partido joven con la inclusión de la juventud de toda la ciudadanía es parecido al proceso igualmente con nuestros líderes con sus principios de la ayuda al medio ambiente movimientos ciudadanos con la apertura a jóvenes y ciudadanos para su parte de la diligencia que no hace falta tener una carrera en general para poder participar de ella y lo que es Morena un partido incluyente abierto a todas las opiniones que manifiestan que manifiestan tienen su lugar para todas las personas que estén a favor de México comenzar con lo que son las preguntas teniendo la primera pregunta lo que es si una persona se quiere pasar de un partido político que le tenía que hacer el PRD nos dijo que platican con las personas pero hay veces que el sistema sale y no los deja hay que darse de baja de un partido para poder entrar en otro son ideas de los que movimientos ciudadanos nos dicen que tienen una apertura para cualquier militante está abierta a cualquier la siguiente pregunta es en algún partido de puesto el presidente puede ser eleado no lo dijo la alumna Cristina el PRI nos comentó de que lucha para que no ocurra eso ya que se ha convertido en un ticio PRD internamente tienen varias corrientes para evitarlo pero hay como jóvenes que quieran entrar a los que es la política como tercera pregunta los partidos se pueden beneficiar por el apellido lo dijo Miguel García PRI nos dijo que tomó como ejemplo feminina pero que aún así luchó por su trabajo para lo que es la política como este personal Morena Morena nos dijo que tiene como punto el no promover a los familiares Movimiento Ciudadano nos dice que pueden entrar familiares mientras no tiene adherencia de poder dentro del partido y PRD nos comenta de que no todos los partidos son perfectos como cuarta pregunta nos dicen que es cómo hacen para elegir a sus candidatos nos dijo la alumna Mélanie Morena nos comenta que hacen un consejo institucional luego en estatal y toman el proceso y lo dan a criterio del pueblo porque lo es como Movimiento Ciudadano nos dice que toman dos procesos tienen de entrada dos requisitos mandan su solicitud y después del modo valiente nos dice que es donde pertenecen y enseñan varias maneras con una formación en una escuela universitaria la quinta pregunta es cómo los jóvenes pueden ingresar a ser representantes nos dijo la alumna Nortechela Unimiento Ciudadano dice que tienen total apertura a entrar o participar y en el partido apoyar a su estudiante en el grado el TRI dice que toman y cuesta los intereses ayudan a la toma del puesto y a la institución pero es la forma de gestionar a la toma del representante la idea es intentar si quieren ser parte de su partido Morena dice que no tienen distinción de ninguna preferencia y ayudan en la toma de su gestión La sexta pregunta es ¿Qué registros necesitan para entrar? Lo dijo el alumno Ángel Vesde nos comenta que tiene que hacer primeramente pensarlo bien y hacer casa al partido que más bien te gusta tener una filiación siendo mayor de edad Movimiento Ciudadanos nos comenta que la información que dan a las redes sociales son mejores en el distinto de información verdadera como falsa que no sirven por eso Morena dice que igualmente para la generación el curso desde 16 años incluyendo la escuela de armación política para el alumno La séptima pregunta es ¿Hasta qué escolaridad puede entrar como rendidor? Lo dijo la alumna Fátima Pri nos dice que no hace falta tener un título para trabajar teniendo como representante de todos los sectores depende de sus actitudes y las de trabajar PRD para ser vividos no necesitas de eficiencia si una persona tiene buen idealismo no hace falta tener escolaridad más y un trabajo junto con sus ciudades y junto con sus ciudades Morena comenta que no presenta los apellidos o grados escolarizados para tener un puesto en Morena La octava pregunta era dirigida especialmente para Morena la cual era la preocupación dentro del capital político como los nombres dicho por él alumno nivel Morena nos dice que es al que uno le gusta la certidumbre del partido aunque ya no no se han olvidado de los jóvenes en la economía política Movimiento Ciudadano comenta que no usan a los jóvenes y usan preferencias especialmente de todos los polloones PRI comenta que usaron la ideología con el cambio de formación al llegar al poder se retomaría de nuevo lo que eran las ideas principales pero ahora entrando a la segunda intervención PRI nos comenta que tomó como referencia a la democracia con la inseguridad de cambiar de partido y la forma de resolución dentro de su partido PRD tiene la instrucción de todos tomando su nueva ley donde deben entrar todos o igual a los diputados la entrada del partido no es por apellido o poder Verde nos comenta de que la información para formar parte del partido y las elecciones así como el poder que pueden ejercer uno dentro del partido Verde comenta de que todo lo que usamos usamos y trabajemos siempre va a estar la política para estar en su partido y ya no pueden ocupar ningún cargo político Morena dice que tienen varios grupos donde no hay gustos preferencias profesiones que hay dentro del partido previniendo lo que son las conductas tópicas de mi parte sería todo agradezco a todos los activos por llegar muchas gracias pues a manera de reflexión final vuelvo a reforzarlo con el momento que ya les había mencionado respecto de todos y cada uno de los criterios que tienen de manera individual lo más sano y lo mejor para nuestro país es que empiezas a hacer la manifestación sobre esos ideales que tú tienes empieza a involucrarte sobre las necesidades que tenemos desde mi punto de vista yo considero que entre más preparados estés más estudios nos vas a poder unirte un mejor futuro no para sí mismo sino para todos porque aquí la intención es gozar de eso de que no solamente de un solo partido político como más de algunos de nuestros panelistas hicieron mención y que tienen esa ideología de que de que de compartir un fin con un motivo específico que es el bien común entonces yo los invito a todos ustedes que todas y cada una de las dudas que tengas las redes sociales son buenas pero siempre y cuando sepas usarla siempre y cuando sepas qué fuente estás utilizando para visitar tu duda qué mejor que acercarse a un libro qué mejor que acercarse a las personas expertas para que puedan visitar tu duda y no enfocarnos única y exclusivamente a una cuenta que puede que se entregar y no enfocarnos y no enfocarnos a los panelistas la intervención que tuvieron en compartir el auditorio y pues esperemos que la mayoría que hayan manifestado a nuestros panelistas haya sido claro para ustedes de lo contrario pues creo que están abiertos para la vida que ustedes puedan tener con una posibilidad gracias muchísimas gracias a nuestra moderadora por llevarnos este evento son muy participativos y sobre todo les agradezco a ustedes por su permanencia pero sobre todo por esta inquietud tan activa que tuvieron de cuestionar creo que por ahí podemos empezar como jóvenes a cuestionar a informarnos y seguir buscando las respuestas si la respuesta el día de hoy no les parece terminada o no les convence habrá otras más fuentes que puedan consultar para que les respondan o ustedes mismos se respondan a sus inquietudes sin más preámbulo también agradezco a los ponentes y el Instituto Electoral tiene preparado para ustedes un pequeño reconocimiento para esta participación para eso le voy a dar el uso de la voz a Víctor Hugo Trujillo que es coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato un aplauso y a todos y a ustedes en general la atención respecto al dinero esos eventos los organiza la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Guanajuato que se ha firmado en la Ciencias de Juntas Regionales hoy les toca estar aquí en el Instituto Electoral y en el Instituto Electoral y de más preámbulos voy a ver el Comité de forma general que todos tienen el mismo sentido el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de la Comisión de Prerrogativas y Procredidos de Partidos Políticos que expide el Presidente del Conocimiento a Alejandra de Espejadía de Ramírez Torres por su participación como representante del Partido de la Comisión de la Comisión de la Comisión en el Foro el Proctor Electoral de los Partidos Políticos Dolores Hidalgo el 17 de mayo de 2019 Juan Antonio Juan Cáceres del Partido Revolucionario de la Comisión José Antonio de Cruz de Guadalajara de Guadalajara Rocío de la Paz Ortiz Alba, de Bonito Ciudadano Raúl Manuel García Villegas, de Moreno Maricela Raquel Pérez también tengo un reconocimiento para Nadia Guantárez de Tancur y uno también muy importante para el Centro de Estudios de los Dolores de Daros gracias Juan y más preámbulo, muchísimas gracias y muchas gracias por su apoyo gracias 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 gracias